... Nos contamos con Carlos Sánchez Mato, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, y con Mauricio Valiente, el teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Mauricio, como quieras. El tema de esta mesa grande era el balance de los gobiernos municipales del campo. Y en ese sentido, yo os quiero trasladar dos ideas. La primera, hay un primer elemento de balance que puede a simple vista parecer muy básico, y es que rompimos el sistema político, tal y como estaba establecido, el régimen de partidos, la alternancia, fuimos capaces de romperla y la hemos mantenido. Creo que es un balance que, lógicamente, con la enorme expectación que levantó, que en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Zaragoza, en otras muchas ciudades, por primera vez se rompiera la hegemonía del bipartidismo, pues ahora puede parecer muy pequeña, muy leve, pero quiero ponerla en primer lugar como balance. Rompimos, fuimos capaces de articular gobiernos y hemos sido capaces de mantenerlo. Creo que haciendo un juicio general y un balance es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Carlos ha explicado ahora la ofensiva que estamos sufriendo, pero veamos lo que ha ocurrido en los dos últimos años desde que logramos romper ese dominio exclusivo del bipartidismo. En primer lugar intentaron el asalto. Es que ya las cosas se nos van olvidando, pero desde el primer día de nuestra toma de posición, de nuestra posesión de los gobiernos, desde el primer día empezó la ofensiva y hubo una primera ofensiva clara en el caso del Ayuntamiento de Madrid, articulada con el Partido Socialista, con el que era en ese momento portavoz Antonio Miguel Carbona, para tumbar el gobierno del cambio y forzar una gran coalición de inmediato. Salieron con los tweets que lo tenían bien guardado, salieron con los tituliteros, recordaréis esa situación, al final se enfrentaron y no fue fácil con una capacidad de maniobra del gobierno, pero no fue fácil. Ahora sí, visto a todo lo pasado, parece que este tipo de situaciones estaban cantadas. Primera estrategia que derrotamos, la segunda fue la de la división. efectivamente, efectivamente, como todos sabemos, porque todos hemos participado en este tipo de movimientos, un proceso de unidad popular que tenía mucho que ver con la movilización vivida en un proceso plural y además hegemonizado no por los sectores más a la izquierda del movimiento. nosotros, Carlos y yo, estuvimos en un proceso primario dentro de Madrid, nosotros tuvimos el 24-23-24%, la hegemonía, no la tenemos, no la tiene el sector más a la izquierda dentro de lo que es una candidatura de unidad popular. eso también fue un elemento que fue utilizado, que quiso ser utilizado en nuestra contra y han trabajado con mucho énfasis en aprovechar esa diferencia en nuestras perspectivas, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestros planteamientos programáticos, porque hay diferencias desde el grado de riesgo que tenemos que asumir en los procesos de remunicipalización, hay diferencias en los procesos de fortalecimiento de las plantillas municipales, hasta qué punto podemos forzar el marco legal, en procesos urbanísticos, hemos debatido desde el Ayuntamiento de Madrid y diferencias, también eso es evidente y tiene que ver y creo que en una reflexión de este tipo lo tenemos que tener en cuenta, porque parece como si las cosas hubieran llovido del cielo, ¿no? la orientación, la orientación, la hegemonía en las candidaturas de la Unidad Popular también depende de las fuerzas que tengamos cada uno en las mismas. Desde el régimen, desde el Partido Popular, también desde el Partido Socialista, trabajaron muy sutilmente para, ya que no pudieron derrotarnos al asalto, derrotarnos aprovechando esas diferencias que puede ser una riqueza de esta parte, pero que ellos lo utilizaron con una intención muy clara. Yo creo que eso también lo hemos derrotado. Tienen que aprovechar su relación por parte de algunos personajes del régimen con la alcaldesa, con algunos sectores, para decir, bueno, echa a tu sector de izquierdas, neutralízalos y no tendrás ningún tipo de problema. Yo creo que eso lo hemos gestionado también y creo que eso es un éxito de la gestión de nuestro gobierno. Ser capaces en unas condiciones muy difíciles de mantener la pluralidad del proyecto y de seguir con el proyecto de transformación que habíamos marcado. Como no consiguieron ni el asalto ni la división, ahora ya han pasado a la estrategia que es la intervención. La intervención en los términos que ha explicado claramente Carlos. ¿Por qué ese y sobre todo con el Ayuntamiento de Madrid si uno hace una comparativa del interés que se prestaba antes al Ayuntamiento de Madrid y el interés actual en los medios de comunicación es algo desorbitado. Es algo desorbitado. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un componente en el balance que tenemos que tener presente y que es fundamental y es que el solo hecho de gobernar, de mantener una posición de gobierno que confronta con el régimen bipartidista, con la forma de resolver los conflictos es ya un elemento a tener en cuenta. Por muy leve que parezca, yo sitúo ese término porque lo cree, porque además tiene mucho que ver con decisiones que toma el gobierno y decisiones que hemos tomado como organización en Izquierda Unida. Nosotros vamos a priorizar mantener este gobierno no a costa de cualquier cosa, no a costa de cualquier cosa, sino porque somos muy conscientes en el imaginario y en la proyección de la mayoría de la población lo que supone consolidar la posibilidad de un gobierno alternativo sin permiso con todas las dificultades y todas las deficiencias que queráis. Pero eso es un elemento fundamental. Nos hemos mantenido, nos vamos a mantener y vamos a luchar por revalidar un proyecto de cambio en esta ciudad y en otras ciudades. Y eso es fundamental. Y eso no significa ninguna visión crítica de todas las limitaciones, de todos los errores, no significa tampoco una situación conformista con la actual conducción del movimiento. Formamos parte de un movimiento de izquierdas, creemos que hay tiempo profundo de guerra en muchos aspectos, se han cometido errores, hay deficientes, hay que abordarlas, pero eso no es cambiar esa situación no va a ser el resultado de debates ni de reflexiones teóricas, a ser el resultado también de la correlación de fuerzas en estos movimientos de unidad popular que tenemos que mantener y la correlación de fuerzas se defiende con gente organizada, con iniciativa política, con capacidad de incidir en los distintos espacios. Bueno, este es el primer elemento, la primera idea que os quería trasladar. un balance de gobierno, de gobierno que ha hecho todas las cosas que habéis planteado, que tenga sentido ahora entrar en ella. Una segunda cuestión de balance a mi juicio negativa, que tiene que ver con los espacios de unidad que hemos creado, pero también con nuestro propio trabajo. Hoy somos menos que lo que éramos en 2015. Es una realidad incuestionable. Evidentemente, en la movilización social, en todos los procesos de cambio hay momentos de alza y momentos de reflujo. Pero hoy somos menos organizados. El cambio fue posible porque logró conectar con el mayor momento de movilización social desde la transición. Y fuimos capaces de articularlo en formas flexibles que costaron mucho articularlo, pero que reflejaron ese malestar y esa movilización social. Que se recordaba también que en los barrios, en los distritos, había mucha más gente haciendo política. Haciendo política no organizada en partidos exclusivamente, haciendo política. Tenemos asambleas de 100, 200 personas. Hoy, sin embargo, hacemos un balance negativo. Hemos sido capaces de mantener un gobierno, un gobierno que tiene un componente de desestabilización grande, que tiene un gran potencial de futuro, pero no hemos sido capaces no de mantener la publicación porque los niveles de movilización nunca son uniformes, sino de dar un paso adelante en la organización social-política de ese movimiento alternativo que es lo que nos tiene que dar la fuerza para continuar. Y eso es un balance de los gobiernos del cambio, sí. Es un balance de los gobiernos del cambio porque se ha hecho una actitud, se ha mantenido una actitud muy negligente con la base social que nos permitió el cambio. Que Ada Colau, que Manuel Alcármena, que los compañeros, compañeras que encabezaban las candidaturas eran un valor, por supuesto, eran un valor, pero a nuestro juicio lo fundamental de la fuerza que tenían las candidaturas de Unidad Popular es esa conexión con la movilización, la politización de sectores muy importantes de nuestra sociedad. Y sin embargo, hoy estamos en una situación peor. Y eso es un balance que tenemos que hacer, que tiene que ver también con la falta de cuadros de una mayoría social organizada políticamente. Tiene que ver con eso. Pues al final, los que estábamos en la PAC, en la PAC, en los movimientos contra los desahucios en la solidaridad, muchos de esos cuadros son los que estamos ahora en los gobiernos y no ha habido renovación. Yo creo que es un aspecto fundamental. ¿Tiene que ver únicamente con esta negligente gestión que se ha hecho por parte de los gobiernos? No. Yo creo que tiene que ver también con la situación de la izquierda o del conjunto de fuerza que luchan por el cambio en el conjunto del Estado. Y ahí tenemos mucho y ahí tenemos mucho que pensar y que trabajar. En la izquierda unida en la Comunidad de Madrid hemos lanzado una campaña de ahora la comunidad. Hemos dicho que vamos a trabajar desde luego con otros compañeros de Podemos, de ECU, que tenemos una relación cotidiana pero que tenemos que ir mucho más allá. O sea, si no somos capaces de retomar unas formas de hacer política, unos métodos que son los que nos permitieron salir adelante, pues seguramente por muy bien que hagamos la gestión en algunos ayuntamientos no seremos capaces de dar pasos adelante. Y podemos gestionar muy bien y hacer muchas cosas en los ayuntamientos, pero al final o enlazamos la gestión con un proceso de fortalecimiento del movimiento popular y la construcción de alternativas o retrocederemos. Porque el marco autonómico, central, europeo es un marco hostil. Como bien dice Carlos, como bien ha explicado, pues tenemos margen de maniobro para hacer muchas cosas, pero el escenario no es favorable y tenemos que ser capaces de avanzar. Yo creo que ese segundo elemento tenemos que ser muy conscientes de ello. No hemos sido capaces de mantener un nivel de movilización que fue el que nos llevó al gobierno. Estamos a tiempo de reimpulsarlo. Desde luego tiene que ver con los discursos de los gobiernos municipales. No podemos mantener un discurso tecnócrata. Los problemas y las deficiencias a lo que nos abordamos no es por problemas técnicos, son por problemas políticos y por intereses de una minoría que se opone a que avancen los proyectos de cambio. Y esto que nos está pasando en Madrid no es por casualidad. Es un peligro porque Madrid triunfe y tenga una gestión adecuada es un riesgo para los que detentan el poder. Bueno, yo quería trasladar estas dos ideas básicas porque me parece que son fundamentales para hacer el balance y conectar con este motivo, con el que nos convocabais a esta reflexión. Acabo con una reflexión con la que me emplazaba al inicio de la charla sobre las políticas de memoria. Sí hemos diseñado un marco de políticas de memoria que tiene cinco ejes que son el cambio del callejero, los lugares de memoria, el reconocimiento en los espacios públicos con las placas, la retirada de los vestigios y el trabajo con las víctimas. Cinco ejes con los que estamos trabajando remancándonos y dándole duro. Cambio del callejero insuficiente, has hecho una descripción de cómo ha evolucionado la cuestión, sabéis que ahora mismo está paralizada porque la fundación Francisco Franco ha recibido una contestación favorable por parte de los tribunales, así de cruda es la situación, pero ahí está el cambio del callejero, yo creo que además que tardará pero saldrá adelante, estoy convencido de ello, en lugares debemos ir, hemos hecho todo un trabajo, entre las cosas, con todos los cementerios de la ciudad de Madrid, se va a hacer una actuación en Carabanchel, ayer mismo, no sé si alguno de vosotros pudisteis participar, se presentó el proyecto en la antigua cárcel de Ventas, un proyecto además muy interesante, se va a hacer en Fontarral, en el fermerio de Carabanchel, o sea que hay un conjunto de actuaciones integrales que se está trabajando en ello, placas, y antes estoy presentando precisamente lo de los colegios, este miércoles precisamente va al pleno el informe sobre placas donde va por alguna parte los personajes que has hecho alusión, Miaja, Rojo, también los colegios, las placas, todo ese trabajo de reconocimiento que se tienen que hacer vestigios, ese informe que tenemos todavía pendiente de retirada de los vestigios franquistas, pero que se va a hacer tratamiento de víctimas, llevamos al pleno la personación del ayuntamiento en la querella, en las querellas que se puedan interponer sobre víctimas del franquismo, no lo digo porque hay un marco organizado para establecer políticas de memoria en esta ciudad con las contradicciones que hemos vivido y con las deficiencias que queréis, pero un marco organizado, y si uno hace un balance, se hace un balance, el balance no es solo en el 9, hemos hecho el reconocimiento en el 9, tiene su parque, se han hecho todas las exposiciones que se están haciendo, pero tenemos también un monumento a las brigadas internacionales en Bicalba, una exposición magnífica, que no sé si pudisteis verla con Norman Bezion, y el papel que desempeñó, también se va a hacer un reconocimiento concreto, Madrid tiene su reconocimiento en Mahausen a las víctimas de los deportados, los deportados van a tener un monumento en la plaza del rollo de Madrid, un monumento significativo, se está haciendo una serie de trabajos de exposiciones que yo creo que van a tener un papel que están ya teniendo un papel muy destacado, los de las maestras de la República, la exposición sobre el no pasarán y la defensa de Madrid, que sí es cierto, que ha ido con retraso porque queríamos hacerla, como es obvio, en torno a primeros de noviembre, pero se nos ha ido a marzo, pero con la estatua del Madrid, esa que hacías referencia de Vila Doma, tenemos ya un convenio con los propietarios y con el Ayuntamiento de Barcelona, hemos hecho un duplicado para tener esa estatua del soldado de la defensa de Madrid en Madrid, tenemos un reconocimiento y un parque de Yolanda González, la estudiante asesinada, o sea, que hay un conjunto de actuaciones que yo entiendo, toda la lentitud con la que a veces es esperante, con la que a veces se adoptan los cambios, pero creo que también para ser justo hay que tener toda la visión global de lo que se ha hecho, el tema de los bebés robados y lo dicen y lo dicen directamente las asesinaciones con el trabajo magnífico en cementerios que tiene que ver también con el acceso a los archivos y todo lo que eso hasta ahora estaba paralizado. Creo que va a ser muy emblemático, con esto concluyo, con extendido demasiado, va a ser muy emblemático con el, dentro de este conjunto de políticas y yo además eso es lo que me voy a agregar, es un memorial en el cementerio de Arresto, un memorial en condiciones. Tenemos el proyecto escultórico ya aprobado, un monumento además que recoja los nombres del conjunto de las personas porque eso es muy significativo, creo que ese va a ser el elemento central, elemento central, pero yo lo enmarcaría en un conjunto de políticas que establecen ya una política de ciudad al futuro. Con el tema del laicismo es un, bueno, también es una opción que el alcaldesa ha tenido, una opción que hemos debatido en varias ocasiones, pero una opción que quiero decir en lo que hacía referencia, ¿no?, en fechas donde el ayuntamiento tiene una presencia, pero también detrás hay todo un conjunto de medidas que hemos aprobado en el Tribunal de Derechos Humanos, hay una retirada de símbolos en espacios públicos que por primera vez se han abordado con este gobierno, no sé esta junta porque es más moderna, pero vamos, en varias juntas, los plenos de las juntas de distrito los presidía un clodifico y lo hemos retirado quizá, pues bueno, no ha sido objeto de grandes ilusiones de comunicación, pero se ha hecho que hay una política sistemática para establecer una serie de protocolos en esta parte de la región. Lo digo, lo digo porque para también contestar el planteamiento que nos hacía y para ser de gusto. Muchas gracias. Existe una normativa estatal que obliga al Ayuntamiento a entregar las llaves a los jefes de Estado cuando el Ministerio de Exteriores activa el procedimiento. Eso ha supuesto que le hemos tenido que agarrar a Mauricio Macri con dolor de hígado y al presidente de Israel. Yo creo que podíamos haber tenido una actitud mucho más contundente y haber reaccionado. Creo que lo podíamos haber hecho. Hemos debatido la posición de Manuel de la alcaldesa en una posición muy respetuosa. Responde también un poco a su formación y a su trayectoria con la normativa y de ahí no sale. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y qué es lo que nos empeñamos? Pues más allá de cumplir cuando no queda más remedio articulando un conjunto de políticas de solidaridad. Este martes no es además el primer año lo venimos haciendo hacemos el Día Internacional de Solidaridad con Palestina lo vamos a hacer con el embajador con los compañeros del Movimiento de Solidaridad en el propio ayuntamiento y articulamos una posición clara al respecto. Tanto en este como en otras cosas mantenemos una posición clara debatimos en lo interno cuando no estamos conformes con actitudes pero esa es en respuesta a tu pregunta lo que hacemos debatir porque aun cumpliendo la normativa hay mucho margen de maniobra de cómo hacerlo nosotros hubiéramos sido mucho más contundentes en la relación con exteriores porque lo mismo que pasó con el presidente de Israel ahora venía el presidente Abbas y ha sido exteriores el que ha bloqueado que se entreguen las llaves porque como depende según la normativa que existe depende de exteriores aunque era visita oficial era visita oficial pero no de un jefe de estado a pesar de la normativa que existe ya reconociendo a la derecha de Israel y esa es la la realidad y la respuesta concreta con Venezuela hemos tenido debates muy duros y hay diferencias de opinión evidentes nosotros un movimiento que es flexible donde participan distintos movimientos dijimos de un momento dado tenemos un compromiso y una solidaridad en lo fundamental como acción de gobierno hay aspectos con los que no vamos a estar y por eso nos hemos desmarcado en algunas votaciones al respecto en todo caso eso es algo que también depende de la fuerza que tengamos dentro del propio movimiento en cuanto a la democracia directa que planteabas fíjate que no es simplemente la rendición de cuentas yo en Carabancher he estado dos veces en asambleas ciudadanos pero no es solo la rendición de cuentas yo creo que ahí se están ensayando fórmulas que son muy interesantes y que tenemos que seguir profundizando el Madrid decide la capacidad de impulso de iniciativas los presupuestos participativos que hace poco hicimos una evaluación para mí el debe de todo este conjunto de políticas que están siendo muy exitosas es que bueno los digitales están muy bien pero al final todo este tipo de mecanismos tienen que resultar que haya más gente organizada y mi percepción es que no la hay entonces yo creo que ahí hay algo que está fallando y que tenemos que seguir trabajando en ello cambio de callejero aplicación de la ley de memoria o aplicación de la ordenanza el problema es la ordenanza municipal porque la ordenanza municipal de Madrid circunscribe la posibilidad de cambiar el callejero a la imposición de una norma no se puede cambiar el callejero por la voluntad de una mayoría municipal es así la ordenanza municipal es un desastre yo no sé en qué estaban pensando o a lo mejor si es lo que estaban pensando o sea que precisamente era obligado a hacer alusión a la ley de memoria para poder cambiar y la ley de memoria además bueno vamos a ver la ley de memoria como bien decía Isabel es una ley muy deficiente es una ley muy deficiente y que nos mete a veces en un callejón sin salida o sea que no era una opción no era una opción o sea que es que era la propia ordenanza con el tema del naicismo que decía Paco buena parte del plan de derechos humanos la reformulamos con Europa laica multiconfesionalidad amigo bueno pero la redacción final la redacción final que hay distintos puntos de vista sobre la misma pero la redacción final la hicimos en diálogo con la plataforma de Madrid efectivamente hay un elemento de discrepancia pero en el que yo discreto también en el que yo discreto también hay un aspecto de laicismo que es irrenunciable hay un aspecto de laicismo que es irrenunciable pero hay un aspecto polémico y que yo estoy dispuesto a hablar con vosotros las veces que sea necesario y es que hay que reconocer que en esta ciudad hay un sector importante de población católica que tiene sus confesiones que tiene sus confesiones y normalizar sí, sí, no, no por supuesto pero hay un sector importante y además un sector trabajador importante que no tiene que no ha normalizado el ejercicio de sus creencias y desde el ayuntamiento no podemos ser indiferentes a esa realidad y eso es un elemento de este debate que además es muy interesante que lo debatamos que lo debatamos para el futuro de la ciudad y del proyecto del cambio que queremos de la población que existe en la ciudad es decir para entendernos para mí es inconcebible que los musulmanes tengan que ejercer es inconcebible que el ayuntamiento mira a otro lado cuando existe una parte de la población musulmana que se tiene que ir a Chinchón a enterrar a sus muertos porque no hay un espacio habilitado en la ciudad de Madrid me parece inconcebible y creo que eso no contradice el laicismo y creo que en eso tenemos diferentes puntos de vista y lo tenemos que debatir bueno teníamos pues en los debates hubo diferentes puntos de vista con esta las ponencias damos por finalizada la escuela de otoño izquierda republicana quienes quieran ahora después vamos a tener una actuación del compañero Juanjo y reitero las gracias a Mauricio Valiente y a Carlos Sánchez Mato ha sido un privilegio tenerlos aquí son dos personalidades muy relevantes no solamente de la ciudad de Madrid y les agradecemos mucho que hayan hecho un hueco en su agenda que es bastante apretada salud y la pública amigos y amigas gracias gracias